Esta es una reunión que se hace periódicamente de los monasterios benedictinos y cistercienses del cono sur, es decir, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y nos reunimos para tratar temas, por un lado, de actualidad y, por otro lado, temas más relacionados con nuestra fe, nuestro modo de vida. Lo hacemos habitualmente cada cuatro o seis años y vamos cambiando de lugar y debíamos a Uruguay, porque nunca habíamos venido, una reunión aquí. Tiene dos partes, parte son conferencias y parte es la oración en común y el compartir entre nosotros los diálogos interpersonales que hacemos. La idea es ayudarnos a resolver situaciones que se nos van presentando en nuestro tiempo y apoyarnos unos a otros, porque hay comunidades que son más pequeñas y hay comunidades que son más grandes y pueden ofrecer una ayuda a esas comunidades más débiles. Somos 30 que hemos venido de Argentina, de Chile, Paraguay y Uruguay. Generalmente vienen los superiores y un delegado de cada comunidad. Bueno, y en Uruguay al momento presente hay una sola comunidad que es de monjas y sería de desear que hubiera una comunidad de monjes y que hubiera más vocaciones para las monjas. Eso sería, para el Uruguay sería algo muy importante, que empiecen a visitar a las monjas de Carrasco en la hospedería y vayan conociendo un poco más esta vida.